Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Como las olas del mar, como las olas del mar Como las olas del mar, vienes y besas mi boca Vienes y besas mi boca, pero ayer ya te vas Pero ayer ya te vas Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si te vas matando? Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto